Si tus relaciones son dignas de una telenovela, entonces eres Jennifer López. Descubramos el porqué. Jennifer López, la mismísima reina del Bronx, ha vivido una auténtica montaña rusa en el amor. Todo empezó en 1997 con O'Han y Noah, un camarero con el que estuvo casada. Su intento de publicar un libro sobre su fallido matrimonio acabó en los tribunales. Luego, en 2001, llegó Chris Judd, una boda de cuento de hadas que duró menos de un año. Adiós a la historia. Mark Anthony, su tercer marido, le dio dos hijos y un matrimonio de 10 años. Aunque están separados, mantienen una relación cordial. Su romance más reciente fue con Ben Affleck. Reavivaron su amor en 2021, se casaron en 2022 y finalmente se separaron en agosto de 2024 por diferencias irreconciliables. Y no podemos olvidarnos de Sean Diddy Combs y Alex Rodríguez, relaciones que terminaron entre rumores de infidelidad. Con cada amor y desamor, Jennifer ha tenido que lidiar con la presión de los medios y desafíos personales. Buscar el amor y la estabilidad bajo la mirada del mundo entero no ha sido tarea fácil. Así es la vida amorosa de J. López, siempre emocionante y siempre complicada. Sincronización Andrea Oroz Gracias.